Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Bien señores, nosotros estamos aquí en Tolentino Abogados en Extranjería, en la Plaza Castilla número 3, en Madrid, España. En breve vamos a conversar con Manuel Campos Vidal, periodista, rector de la Universidad NET. Pero antes vamos a escuchar a José Laluz. Adelante José. Bueno, a mí me hubiese gustado que fuéramos con la entrevista. Ah bueno. Pero está bien, vamos a meter manos de una vez y ahorita continuamos. Bien señores, varios temas, varios temas. Ahora, primero quiero empezar hablando un poquito del primer día de agenda del presidente Abinader en República Dominicana en lo que tiene que ver con el contexto de Fitur. Además de que él tuvo otros encuentros políticos y ese tipo de cosas. Pero en Madrid, en Madrid, sí. Pero la participación del presidente Luis Abinader en este contexto de Fitur, donde hay señores, 107 países participando. Es un acontecimiento global con más de 7000 empresas y más de 1000 medios de comunicación haciendo cobertura. El presidente Abinader tuvo su primer punto de agenda vinculada al tema de turismo y tuvo que ver con un proyecto, tuvo que ver con un proyecto del grupo Piñero. El grupo Piñero, el Banco Interamericano de Desarrollo, el capítulo Inves y el Banco Popular Dominicano. Bueno, se trata de un proyecto, de un acuerdo de inversión, de financiamiento, de 200 millones de dólares en capítulos sostenibles, de desarrollo sostenible asociados al turismo. Ustedes saben que el grupo Piñero, y no sé si lo saben, el grupo Piñero en República Dominicana opera más de 15 establecimientos u hoteles, resorts, que son los Bahías Príncipes, son los Bahías Príncipes, los del grupo Piñero, están distribuidos en todos lados. Creo que la única región que no tienen es en el sur, pero tienen en el norte, tienen en el este, tienen aquí en el este cercano, en la romana. El Bahía Príncipe está en todos lados, en el país. Y entonces, este es el primer resultado de la visita del presidente de la República Dominicana a esta edición FITUR 2022, valorado por 200 millones de dólares. Este compromiso de inversión, grupo Piñero, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Popular y el Estado Dominicano. Entonces, por otro lado, señores, con relación al tema de la ADP y el argumento absurdo de la ADP de no impartir clases por miedo al COVID, una cosa absurda. Imagínense ustedes que los médicos asumieran la misma actitud del ADP, porque los médicos sí están en riesgo. Los médicos tienen que interactuar con pacientes infectados. Los médicos tienen que ponerle las macarillas a un paciente infectado, intubar a un paciente infectado, cambiarle la ropa, higienizarlo, bañarlo, moverlo de un sitio a otro, hablar con ellos, comunicarse, acercarse a escucharlos si no tienen capacidad de hablar alto. Los médicos sí están en riesgo y el personal de salud. Imagínense que ellos asumieran esa actitud de los profesores. No vamos a ir a los hospitales porque tenemos riesgo de contagio. Un profesor no tiene que violar el distanciamiento para dar clases porque el profesor está retirado a más de un metro y medio. Además, la ADP lo que debió hacer en este caso fue promover un entrenamiento a los profesores para mantener el distanciamiento, la higiene y el uso correcto de mascarilla. Y ya. Y no poner en riesgo y no debilitar el capítulo más sagrado que tiene la función pública en República Dominicana que es la educación. Ya hoy contamos 18 días del mes de enero y no se ha dado una hora de clase y cada día le cuesta al país mil millones de pesos. Y entonces, qué bueno que ya ha empezado a fraccionarse la posición de la ADP y ha empezado a ser cuestionada por los sectores que tenían que cuestionarla. El primer cuestionamiento lo voy a ir mencionando en la medida que han ido surgiendo. El primer cuestionamiento fue el de Finjus. La Fundación Institucionalidad de Justicia ha dicho que la ADP tiene que recordar que ya tribunales superiores han fallado en contra de ello. Cuando ellos argumentan cualquier motivo para dejar el compromiso de dar clases. Se los advierte la Fundación Institucionalidad y Justicia. El Partido Reformista, Rogelio Genao, que es el secretario general, también ha cuestionado la actitud de la ADP. Ayer hubo una reunión donde estuvieron María Teresa Cabrera, Melanio Paredes, dirigentes tradicionales del sector educativo, tratando de buscar fórmulas para que la ADP desista en su posición y los niños pobres de la República Dominicana y las niñas reciban la enseñanza. ¿Por qué, señores? Por algo muy fundamental. El déficit educativo que están acumulando los estudiantes públicos les afecta en su competitividad para el futuro. O sea, el año escolar de los estudiantes públicos, de los estudiantes públicos 2022, frente al año escolar de los estudiantes privados 2022, no es igual ya, aunque empiecen mañana. No es igual, porque ya los estudiantes privados les llevan una ventaja en el inicio del año escolar. Entonces, ¿qué va a pasar a final de año cuando ambos sectores se gradúen del año escolar 2022? Los públicos y los privados. Que los privados van a tener mayor conocimiento acumulado, mayor calidad educativa recibida. Y eso, al final, es un factor de competitividad, porque los privados van a estar mejor preparados que los públicos. Por eso saludo tanto que la asociación de padres de alumnos de la escuela pública hayan protestado por la actitud, por una actitud inconsciente de la ADP. Eso es un crimen de lesa patria, cuando los profesores han sido los más beneficiados de la reforma del 4%. Los más beneficiados. Un profesor en República Dominicana no tiene nada que envidiarle a ningún profesor del mundo, ahora mismo, con el nivel de ingreso que están recibiendo. Y a pesar de eso, de ese 4%, ellos se quedan en sus casas. Inclusive, ha habido profesores de la misma ADP que ya están comenzando a reaccionar frente a la actitud absurda que ha asumido la ADP. Que yo decía ayer aquí, y lo mantengo, eso tiene que tener un fin político detrás. Porque es que yo no puedo creerme, yo no me como el argumento del miedo al virus. Porque es que en República Dominicana ya nadie le tiene miedo al virus. Sobre todo porque la variante Ómicron no es letal. Y que la gente está vacunada. Tú entiendes, y ellos los profesores son uno de los principales grupos sociales que empezaron a vacunarse. Claro, se vacunaron con privilegio. Entonces, eso por ese lado. Varios organismos de la ADP, repito, menciono a Melanio y menciono a María Teresa Cabrera, ojalá podamos conversar con ellos. Ahí estaba también Olimpia, González, Radamés, Camacho, Rafael Santos. Presidentes de la ADP de diferentes corrientes políticas. Que han estado ya presionando. Y además el ministro. Que han estado presionando para que la ADP deponga su posición. Y termino con la posición de los padres. La Federación Nacional de Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela advirtió a la ADP que de continuar con el boicot a la decisión tomada por el Ministerio de Educación de retomar las clases en la modalidad presencial, van a acudir a los tribunales. La Asociación de Padres, que eso era lo que yo quería, que se manifestaran desde el principio porque sus hijos son las víctimas. Eso es lo que están acumulando, el déficit educativo. Y por último el llamado al gobierno. Tenemos que buscar la fórmula para que la educación pública no sea opcional. La educación pública tiene que ser obligatoria. Nosotros no podemos invertir 230 mil millones de pesos al año para que los padres manden los hijos a la escuela si les da la gana. Tiene que ser obligatoria. Y las excusas tienen que ser justificadas. Tienen que ser justificadas y tienen que ser limitadas en el año escolar. Y cada estudiante tiene que tener un score, tiene que tener un perfil cuantitativo y cualitativo. No solamente una acumulación de notas, sino una acumulación de responsabilidad, de participación, de presencia, de compromiso con la inversión que se está haciendo en ellos. Por último, miren señores, con relación al tema de Punta Catalina, yo brevemente quiero decir lo siguiente. Yo le decía a Eury ahorita, más temprano, que fideicomiso significa una comisión de fe. Cuando tú lo descompones etimológicamente, eso es lo que significa fideicomiso. Todo lo que es finanza y dinero viene de fe. Es lo que dice Yuval Noah Harari en su libro de que los humanos tenemos esa capacidad para cooperar y para creer en los demás. Que no lo tiene ningún otro animal. Lo tienen, pero no como una forma de vida desarrollada como lo tenemos nosotros. Nosotros creemos en el otro por fe y ese es un valor de la religión que no se puede soslayar. Eso es un fideicomiso. Una comisión, una comisión y también la financia. El sistema financiero está basado en la confianza y la confianza cuando la descompones etimológicamente viene de fe. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa con Punta Catalina? Bueno, estábamos escuchando todos los argumentos de temprano en la mañana. Yo estoy insistiendo en que debemos hablar con Jaime Ariti Escudel porque Jaime Ariti Escudel era administrador de la planta y está de acuerdo con el fideicomiso. Ahora, en este caso, el fideicomiso no busca captar financiamiento porque el problema de Punta Catalina no es el financiamiento. Ya Punta Catalina está operando. O sea, Punta Catalina está generando ganancias. Punta Catalina está marcando el precio del mercado de generación en la República Dominicana porque está generando casi el 30% de toda la energía. ¿Qué es lo que falta por determinar aquí? Lo que falta por determinar aquí es cuál va a ser el rol real del fideicomiso. En el caso, José, de Red Vial, que lo mencionó Bernardo Castellano. No, eso es diferente. Eso va a buscar 50 mil millones de pesos. No, lo que te digo es, ¿para qué ha servido Red Vial? Para capitalizarse y reinvertir ese dinero en el mejoramiento de las vías. Bueno, vamos a concluir. Lo que decía era que en el caso del fideicomiso de Punta Catalina, hay personas que me han escrito y me han dicho, ¿pero por qué el presidente no nombró a Celso como director administrador de Punta Catalina y ya? O sea, le apostó. Porque yo creo que lo que está buscando el gobierno con el tema de Punta Catalina, que no es capitalización, es ponerla en mano de un grupo de personas que la administre con transparencia. Eso es lo que está buscando. Ese grupo de personas no va a ganar nada que no sea su ingreso, su sueldo administrativo. No puede ganar nada, ¿verdad? Pero además... Eso es lo que yo digo. Entonces, yo no le veo nada de malo a eso, salvo como que el uso del fideicomiso en el caso de Punta Catalina no cabe tanto como en el caso de Red Vial o en el caso de la policía. Oye esto, José. En la rentabilidad de Punta Catalina, por ejemplo, la deuda pasó a Hacienda. La están pagando los contribuyentes con la que se contribuyó. El dinero que entra, la ganancia que genera Punta Catalina, al estar en un fideicomiso, ¿qué posibilita? Ampliación, reinversión. Es decir, va a tener una capitalización, pero con la propia rentabilidad, como ha pasado con Red Vial, y a permitirle a la planta un mayor desarrollo. Ese es el cuestionamiento. Entonces, eso, si tú lo haces a partir de la ley de fideicomiso que tenemos, porque antes cuando hicimos la privatización, no disponíamos incluso de las leyes básicas para que el país pudiera tener control de los procesos. Pero ese es el... En este caso, sí la tenemos. Bueno, quizás ese el cuestionamiento está en la fondo. Hay que explicarlo. Porque yo creo que el fondo es noble. El fondo es noble. ¿Por qué yo digo que el fondo es noble? Y con esto termino. Yo quiero leer el párrafo de la carta de motivación que el presidente de la República le envía al Congreso. Porque aquí está la esencia del objetivo del fideicomiso de Punta Catalina. Y esto es lo que uno tiene que procurar que no se violen el contrato. Porque esta es la carta. Dice aquí, dice aquí, la finalidad del fideicomiso de la central Punta Catalina, de la central termoeléctrica Punta Catalina, consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomisado, con el fin de asegurar la operación de la central termoeléctrica. O sea, aquí lo que está diciendo el presidente en su carta es que la finalidad del fideicomiso es administrar con criterio de independencia el patrimonio de Punta Catalina. No enajenarlo, no cederlo, no entregarlo, no transferirlo, no compartirlo, simplemente dice aquí, administrarlo con independencia. Lo que significa que las ganancias de Punta Catalina que se estiman en 280 millones de dólares para este año 2021 que acaba de pasar, van a seguir incrementándose y van a formar parte del patrimonio futuro de Punta Catalina que no puede ser cedido bajo ninguna forma. Entonces lo único que se está entregando aquí en el fideicomiso es la administración.